¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana Les habla el Pastor Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza Consejero espiritual y familiar de parte de Dios Que juntos de la mano de Dios construyamos familias sanas para el mañana Recuerda nuestro lema Hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer Y que mejor que comenzar con la nuestra Cuando usted y yo invertimos en la familia La familia crece, se multiplica y se llena de amor Pero tenemos que darle el primer lugar a Dios En nuestros corazones, en cada familia Para que reinen todas estas cualidades de lo que debemos de tener Todos los sábados a las 3 y 30 de la tarde Canal 8 Comunitario La Unión También nos pueden ver por Facebook y Youtube Renzo Ortiz, Centro de Fe y Esperanza A medida que vamos avanzando Hay un gran desafío para la familia Y es usted y yo Que estamos haciendo para nutrir, para fortalecer la familia Y ese es el enfoque en lo que queremos transmitir Y hoy queremos hacer un trabajo para fortalecer la relación Y que mejor que celebrar el Día del Padre Feliz Día del Padre Dios te guiará con amor para consolar Para bendecir tu vida y todos los de tu casa Ese va a ser el enfoque de hoy Que veamos la paternidad de un Dios grande Y que veamos la paternidad de un Padre terrenal Que Dios nos ha dado Cuando hablamos del enfoque familiar Hablamos de una representación Y no es por un día Sino la responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos Para honrar el Padre que te engendró Y te trajo a esta tierra A los padres se les dedica un día en el año Llámese por tradición, por cultura Porque ya está formado dentro de un calendario Pero los padres son los responsables Y los llamados de todos los días de nuestras vidas Estar cerca de cada hijo o de cada hija Dios siempre habla Y cuando habla hay que escucharlo Y hay que obedecer a lo que Él manda Pero Él manda que honremos a nuestros padres A nuestras madres Para que se alarguen los días de su vida Y tengamos bendición Si damos ese primer lugar en el concepto De un día del Padre Dios siempre va a mandar A que honremos, que valoremos Y respetemos a los padres que Él ha puesto Como autoridad en nosotros Para que se alarguen los días de nuestras vidas Y nos vaya bien Hay un llamado para ti, hijo, hija Que me estás viendo y que me estás escuchando ¿Quieres vida y vida en abundancia? ¿Quieres que se alarguen los días de tu vida? Honra, valora, respeta A esos padres que Dios ha colocado cerca de ti No me cabe concibir Ninguna necesidad tan importante En el desarrollo de la crianza En la infancia En el desarrollo de ese hijo, de esa hija Para que se sienta Desde temprana edad Protegido Y ese es un llamado a los padres Que me están viendo Y me están escuchando Un padre No es solamente dar lo económico Un padre Es rodear Para que ese niño O esa niña Crezca Con protección Número uno Divina Y número dos De ese padre Que tuvo la facultad De engendrar Ese chico O esa chica Para un mañana Dentro del vínculo familiar Todos tenemos una responsabilidad Y a cada uno de nosotros En el rol que nos tocó Dios Nos va a pedir un día Cuentas Entonces Más que celebrar Un día del padre Es Tú como padre Que hiciste por ese hijo Por esa hija El título de padre Embarga Muchas circunstancias Y eso es lo que nosotros Queremos hoy En construyendo familias sanas Rescatar Valorar Volver a integrar Ese rol familiar Para que no se eche a perder Lo que un día A la paternidad de Dios Nos convirtiéramos En hijos E hijas Hay una pregunta Que suele Hoy ¿Cómo Te ve Nuestro Padre celestial? ¿Cómo nos ve El padre terrenal? Porque yo voy a estar hablando De las dos condiciones Hay un padre eterno Que no Cambia Es Dios Hay un padre Terrenal Que cambia Y no es Para toda la vida ¿Y cuántos hoy Podemos decir Gracias Dios Por el padre Que me trajo A esta tierra Como también Voy a escuchar Otras personas Que dicen Yo no conozco Mi padre terrenal No tengo que agradecerle A ese señor Pero aquí Lo más importante es Y escucha este consejo Para ser padre Primero hay que ser un buen hijo Por eso yo comencé diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Porque un día Tú te vas a convertir En ese padre Y tú vas a querer Que te honren Que te valoren Que te respeten Y que te den La posición Donde debes de estar Pero si tú No siembras ¿Cómo vas a recoger? Aquí hay un llamado Para ti ¿Sí? Que tengas una convicción En tu corazón En lo que tú tienes Que hacer Como papá Porque ¿De qué me sirve Celebrar un día Del padre Con regalos Homenajes No más Por cumplir Un requisito De una tradición Pero de corazón No se hace Lo que se tiene que hacer Cuando hablamos Del núcleo familiar Hablamos De la compartibilidad Que hay Como papá Como mamá Como hijos Y eso es lo que yo quiero Que tú entiendas hoy ¿Cómo nos ve El padre? Número uno El Dios de los cielos Número dos El padre El padre terrenal ¿Cómo te ve? ¿Cómo nos ve Dios En estos tiempos? Y poder decir Que el día del padre O de los padres Es un día Conmemorativo En el cual se celebra A nivel Familiar Con la Oportunidad Con la intención Escucha De honrar De honrar La paternidad Y la influencia De ese hombre Que te trajo A este mundo No por un día No por Una fecha Pero cuando Definimos el rol Del día Del día del padre Cuántos dicen Yo no tengo Un padre Es más Ni lo conozco Aquí lo que Queremos fortalecer Dentro del programa De construyendo Familias Sanas Es de que Así tú no tengas Un padre terrenal Si es la voluntad De Dios Tú un día Vas a ser papá Y si yo sé Sembrar Y sé Enderezar Mi camino Entonces un día Esos hijos También te van a celebrar El día del padre Por eso nosotros En construyendo Familias Sanas Trabajamos Y estamos llamados Es a trabajar El ser Más Que el hacer Usted sabe La preparación Que implica La celebración De un día Del padre Un día De la madre Una navidad Tantas festividades Que hay Pero de que me sirve Tener todos Esos tiempos Si me hemos Cambiado De nuestro corazón Mira esto Miremos Por un momento La importancia De lo que tiene Para ser La paternidad De un padre Los padres Engendramos Y el padre Es importante Dentro del núcleo Familiar En la crianza En la crianza De los hijos Y en la sociedad Porque sin la participación Masculina No pueden hacer Un hijo Nosotros los hombres Por naturaleza divina De Dios Dios nos dio Esa facultad De engendrar Y poner Un granito Para concibir A la luz De la palabra Con una mujer Y poder Traer a este mundo Una criatura Y ambos Son responsables En la En la educación Y en todo Lo que tiene Para hacer Una mujer Sola No puede Traer hijos Se necesitan De la masculinidad Del hombre Para poder Engendrar Y traer Esa Criatura El hombre Escucha El hombre El padre Es un ser Humano Y es Clave Y creado Por Dios Para poder ser Parte de la Procreación Y la extensión De las generaciones En generaciones Cuando hablamos Del enfoque Familiar Todos Somos Llamados Papá Mamá E hijos Ese padre Vino De otro De otro Padre Y De nuestras Generaciones Pasadas Y por eso Nosotros Le aportamos En el poder Absoluto Después de Dios A las Familias Pero Vemos La degradación De hoy Como los padres Dejaron de ser Padres Como los padres Dicen ser Padres Pero no Cumplen Con los requisitos Que está Establecido Y no lo haga Por mí Hágalo Por usted Es su Integridad Es su Identidad Es su Fuerza Es su Fortaleza Porque De qué Me sirven Que me Celebren un día Del padre Pero no Cumplo con Los requisitos Como debe Ser un padre Dentro De la Formación También Podemos Ver Que cuantos Hijos Pueden decir Hoy Gracias Papá Porque lo Que hoy Soy Primero Se lo Debo a Dios Y Segundo A ti Porque Has sido El modelo A seguir Durante Toda Mi Vida Eso Debe ser Y producir Un orgullo Alegría Gozo De uno Poder Decir El reflejo De ese hijo Fue lo Que yo dejé En el Caminar De él Papás Que me están Viendo Que me están Escuchando Si no es Hoy Entonces Cuando Porque Esperar A llegar A una De avanzada Vejez De estar Enfermo Y ahí Si buscar De los hijos Es hoy No por La celebración De un día Del padre Es por La integración Familiar De nuestro Corazón Dentro Del enfoque Que queremos De este Día del padre Queremos Hablar De los roles Que caracterizan A un padre Ya lo engendraste O la engendraste Eso es parte De la progenitura Pero De que me sirve Decir Feliz día Del padre Y no tengo O no tuve Un padre Que estuvo Conmigo Así Más que Una fecha Conmemorativa Es poder Rescatar Valorar La oportunidad De poder ser Diferente Miremos Esos roles La figura La figura paterna Siempre Debe de ser Sinónimo De respeto O lo que voy a decir La figura paterna Siempre Ha sido Sinónimo De respeto De retitud De trabajo De seguridad Y de ejemplo Si nosotros Cumplimos Con esa figura De paternidad Podemos decir hoy Que yo si cumplí El rol Como papá Porque a eso Estamos llamados Hay una urgencia Hay un llamado Se encienden Las alarmas Hoy Vemos Así Hogares Familias Sin el cumplimiento De un padre Sin la paternidad De un padre Sin la figura Masculina De un padre Ahora Si hay respeto Si hay retitud Si hay trabajo Y seguridad Y somos de ejemplo Para nuestros hijos Los primeros Bendecidos Feliz Y contentos Van a ser Nuestros hijos Mira todo esto En torno Siempre Por tradición Se ha considerado Que el jefe Del hogar Es Quien sale A ganar Honradamente El pan de cada día Para su familia Y dar El sostenimiento Y el mantenimiento Referente A su casa A su familia Y a los hijos Pero usted y yo sabemos Todos los papeles Se han cambiado Hoy Yo quiero reconocer También De esas mujeres Mujeres guerreras Que se han metido A la brecha Porque no tuvieron Un compañero O un esposo Responsable Y les tocó Velar Cuidar Enseñar Laborar Para poder tener Un sostenimiento A través de la casa Y de la familia Mira esto Cuando hablamos De ese rol Hablamos Que es El referente Para que sus hijos Todos los días De sus vidas Tengan Y se cumplan Unas buenas Tareas El que enseña mal Recoge para mal El que enseña bien Recoge para bien Papá ¿Tú qué sembraste? Sí, tú ¿Tú qué sembraste? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué vestidura? Le exiges Le demandas A tu hijo Si tú No has sido El mejor ejemplo Para él O para ella Hablemos De esos roles De esa confraternidad Que me hace ligar En lo que yo soy La grandeza De un padre Se complementa Con lo sublime De una madre Y los dos roles Del papá Y la mamá Han cambiado Según El liderazgo De lo que el mundo Está ofreciendo Y cómo se acelera Los cambios Del mundo Como tal En construyendo Familia sana Queremos unificar El plan De la familia Conforme Al propósito Divino De Dios Hombre Mujer E hijos Porque tenemos Que hablar De la verdad Tenemos que hablar De la esencia De la vida Tenemos que hacer Respetar Los valores Y derechos Que tenemos Para poder decir Que un padre Debe de ser Ejemplo De vida Cuando yo soy Ejemplo de vida Los que vienen Después de mí Van a seguir Mis pasos Aquí hay unas verdades Ser padre Es ser Y mantener Una tarea De tiempo Completo Pero hoy Muchos Por su Inresponsabilidad Han delegado Sus funciones Como paternidad De papá A la compañera A la esposa A los abuelos A los tíos Y con quienes Están levantando Los hijos Con otros familiares Externos Menos Con la figura Paterna O materna Hoy es este llamado Que si vamos A celebrar Un día del padre Recuperemos Lo que en algún Momento Se perdió ¿Cuándo? Hoy Los padres Sirven Como modelo A seguir Y no sólo A través De la integración Directa Con los hijos Sino a través De los ejemplos Que se establecen Y eso que está Establecido Forma una actitud Y un comportamiento En la familia En el mundo Exterior Aquí hay una verdad Que quiero decirte A veces nosotros Queremos ayudar Más familias De afuera Y tal vez Nuestra familia Está en desorden Ese es el llamado Hoy Para yo hablar De familias Yo tengo Que organizar Primero mi casa Tú tienes Que organizar Primero tu familia Tu casa Tu hogar Para poder salir Afuera Ayudar a muchas Paredes En todo este entorno Al abordar Al abordar Al abordar La preocupación De lo que estamos Viendo Compartiendo vidas Manteniendo Una perspectiva Construtiva Hoy Los padres Pueden estar Seguros De que son Excelentos Modelos A seguir Para sus hijos Porque se han Negado A todo Yo me tengo Que negar Como papá Y esa negación Implica Un cambio Y esa negación Implica Renunciar Cortar Separarme De lo que no es Agradable Para mantener Una familia Viva Y eficaz Entonces Miremos Por un momento Cuál es el valor De la familia El valor De la familia Nace Y se desarrolla Cuando cada uno De sus miembros Papá Mamá E hijos Asumen Con responsabilidad Y alegría El papel Que le tocó Desempeñar En medio De la familia Si te tocó Ser papá O mamá Gózate Disfrútalo Pero siembran Esos hijos Lo que hay que sembrar Si te tocó Ser el papel De hijo O de hija Honra a tu padre Honra a tu madre Para que te vaya bien Y se alarguen Los días De tu vida Eso es un enfoque Lo que queremos Trabajar Que cuando hablamos Del fortalecimiento Familiar Usted pueda decir Que hoy La paternidad Va ligada Con la Herencia Espiritual Que no Vea a Dios Como quieren Que los demás Vean A Dios Yo estoy Hablando De una paternidad Divina Que es Dios Y Dios Es nuestro padre Y aun sabiendo Como somos nosotros Los hijos De ingrato Sigue Bendiciéndonos Guardándonos Protegiéndonos Alimentándonos Sosteniendo Porque Él es un padre Eterno Así que Esto implica Que nosotros Los padres Seamos más Conscientes O no Si afectamos Y marcamos La vida espiritual De los hijos Pues desde más Desde la tierna edad O sea Desde la pequeñez Asociamos La imagen De Dios Con la imagen Que tenemos De nuestros padres Nosotros los humanos Fallamos Siempre Estamos llenos De defectos De errores Es más Nadie Nació Siendo Papá O mamá Nadie A medida Que uno nace En un enfoque Familiar Es donde Nos vamos A dar cuenta Dentro de la crianza Dentro de la educación Y dentro del Fortalecimiento Cómo entender Ese plan De divinidad Estamos construyendo Familias sanas Pero hay que comenzar Hoy Y hay que comenzar Hoy Pero de la mano De Dios Para poder garantizar En un mañana Lo que hoy Ya somos Juntos De la mano De Dios Lo podemos lograr Cuando construimos Familias sanas Garantizamos Familia Para el mañana Por eso hoy Celebramos Un poco más Sobre El día Del padre Para que tú veas Y sientas Que el padre eterno Que es Dios Siempre Va a estar Con nosotros Y que Nos ha dado Una figura Paterna Que es Nuestro padre Terrenal Miremos Algunos roles De los padres Porque el fortalecimiento De la familia Es esta Cómo empezar Cómo fortalecerme Entonces El primer modelo De hombre Que tienen sus hijos De ahí la importancia De su presencia Es la primera persona Que junto con su madre Oiga lo que estoy diciendo Forjará las primeras experiencias De los hijos Mi paternidad Como hombre Figura varonil Como padre Me va a ayudar Que debo de ser El modelo A seguir De mis hijos Ese es uno De los primeros roles Segundo rol Ese hombre Debe de ocupar Un lugar destacado En la configuración De pertenencia De los hijos A una familia Y a una sociedad ¿Dónde se comienza El desarrollo familiar? En casa En familia Celebrar un día Del padre Es poder decirle Gracias Dios Porque mi padre celestial Eres tú Y gracias a ti Tú me has dado Un padre terrenal Que ha sido De ejemplo De testimonio Para yo seguir Teniendo una vida Tercer consejo Es una ayuda En el desarrollo Social Y debe de ser Un equilibrio emocional De ahí la necesidad De que posea Él Lo que él Tiene Lo dije en primera instancia El que sabe sembrar Sabe que recoge Y papá Mamá Usted y yo Somos responsables No por una fecha De tradición Sino por la demanda Que tenemos Por la educación Y crianza Y desarrollo De un hijo ¿Cómo fortalecernos Para nosotros Poder nutrir La necesidad De lo que Necesitan Nuestros hijos Dígame ¿Cómo? Así lo podemos lograr Que tengan La necesidad De darse Para los hijos E hijas Y deje atrás Los placeres De este mundo Aquí quiero entrar En materia Y más que Una celebración Podamos decir Yo Usted Como varón Usted Si está cumpliendo Dentro del rol Familiar Por el rol Del papá O padre Que le tocó En la crianza Y la educación De los hijos Solamente Piense esto En su corazón O usted De esos padres Que solamente Dice Yo soy su papá Cumplo con una Cota alimentaria Y hasta Y hasta ahí voy ¿Qué va a pasar Con ese hijo? Con esa hija En un mañana Lo que a mí me dan Yo voy a dar Y si yo No tengo amor Yo Un día No voy a dar amor Por eso Hoy hay un llamado Hay que buscar Al padre espiritual Que es para siempre Y va a estar Todos los tiempos Con nosotros Los niños Y niñas Reclaman Hoy una cierta Cualidad Y es El amor Del papá Y de la mamá Si hay algo Que mencionan Nuestros niños Y niñas Es El amor Del papá De la mamá Y del tiempo De los dos Entonces mire ¿De qué sirve Una celebración más Que se hace Cada año Un día Del padre Pero ese día Si van Le llevan comida Ropa Hacen una ceremonia Pero después Se pierden Será que el papá Solamente De un día Será que la celebración Del día De la madre Es un día ¿Por qué Habrá de llegar Una festividad De estas Para reunir A la familia Mira esto De uno O de otro Sea papá O sea mamá Se inspira Un amor Que se dirija Verdaderamente A su persona Y no A la imagen De la paternidad Por nombre Papá O mamá Que quieren Aquellos que piden Conforme Al título Entonces El padre Como figura Debe de ser Sensible Abierto A las necesidades Emocionales De sus hijos Sabiendo comprender Y enfatizar Los sentimientos Que hay Detrás de cada hijo O de cada hija Tal vez Muchos padres De los que hoy Me están viendo O me están escuchando Están siendo Contristados En su corazón Porque nunca Enseñaron Y sembraron Desde temprana edad A esos hijos Y hijas Que tú sabes Que tú trajiste A este mundo Pero como modelo De marido Como ejemplo De trato Y comunicación Con la pareja Debe de ser Fundamental Para poder enseñar En todo Lo que vamos A hacer ¿A dónde quiero llegar Hoy Con esta celebración De valorar De integrar Y de respetar El rol De la familia ¿A qué debe llegar Entonces la familia Para poder ser? Que sea un lugar Para poder Forjar Los valores En una meta Alcanzable Y necesar Para poder lograr Un modelo De vida Más humano Y que Posteriormente En un mañana Se transmita A través De la sociedad De un colegio De una universidad Si ves Y entiendes Ahora Porque Nuestro objetivo Principal es Hagamos De nuestra familia El mejor lugar Para crecer Queremos Una sociedad Cambiada Pero no se está Cambiando en la familia Queremos Que sean Impartidas Las familias A nivel global Y nos está viendo Ahora Mira estos consejos Y recuerda siempre Los valores Se van viviendo Día a día De manera Natural Y esos valores Nacen Crecen Se reproducen Hasta que la persona Muera Siembra valores En tus hijos En tus hijos Para que en un mañana Se conviertan En un gran padre O en una gran madre Sé de ejemplo Usted y yo Somos cartas leídas Somos de testimonio ¿Cómo queremos ¿Cómo queremos Educar Formar hijos Si nosotros No somos De ejemplo Y de testimonio ¿Cómo quieres Que tu hijo No entre Al alcoholismo Si tú estás Bebiendo Y muchos Autojustifican Su condición Es que yo soy Es que yo soy El papá Es que yo soy La mamá No se trata De ello Porque la figura Paterna O materna Me va a identificar Lo que yo soy Pero Tengo una responsabilidad Que debe ser Fundamental En la acción De los padres Como unos Verdaderos modelos A seguir Entonces dime Tú quieres Lo mejor Para tus hijos Cierto Yo lo quiero Pero yo tengo Que ser el modelo Para que mis hijos Puedan verme Si yo no soy Un buen modelo ¿Cómo quiero Corregir ¿Cómo quiero Enseñar Los buenos modelos Las maneras Las expresiones La cortesía El mostrar Lo que realmente Somos Ahora Si yo hago Énfasis De lo que estoy Haciendo En una celebración Del día del padre Ser Madre Y padre Es una decisión ¿De quién? Mía Un buen padre Engendra Buenos hijos Una buena madre Engendra Buenos hijos Pero ese padre Y esa madre Se tienen que poner De acuerdo En la crianza Y la educación Para poder recoger Un gran fruto En un mañana Recuerda La madurez La presencia Y el amor Genuino Eso tiene que estar Clave En tu corazón El amor La madurez Y tu presencia Y tu presencia Recuerda Que tenemos que tener Compromiso Y sensatez Recuerda Que la responsabilidad Debe de ser Compartida Única Y irreemplazable Y hay una vida Que depende De tu vida ¿Quiénes? Nuestros hijos Así nuestros hijos Crezcan Y se vuelvan adultos Ellos y ellas Siempre Van a ser nuestros hijos Aquí Y en cualquier Parte Un padre Le dice a su hijo Ten cuidado Por donde caminas Mira lo que le dice El padre A su hijo Ten cuidado Por donde caminas Y el hijo responde Ten cuidado Tú Recuerda Que yo soy El que sigo Tus pasos Que reflexión Como se contrita Nuestro corazón Pero como Dios Quería hacer algo grande En ti En este día Como papá Si has estado Viniendo Caminando mal Este es el día De ver al padre espiritual Y decirle Padre Ayúdame Estar en la paternidad De Dios Me sobreprotege Me cuida Me guarda Y me enseña En lo que voy a hacer Pero que bueno Hoy poderle decir En la figura Paterna Terrenal Decirle a Dios Tú eres Tú eres el padre Que siempre Soñé Bonito decirle eso A Dios Padre Hoy Pero que bueno Puedes decir Tú eres mi amor Eterno Tú eres mi razón De ser Y tú eres mi dulce compañía Así Obra y opera Dios Para con nosotros Los hijos Ahora Apliquemos Esta divinidad Como padres Terrenales O como hijos Para honrar Valorar Y respetar Al padre Mucho no lo podremos decir Por la paternidad Que se cumple Pero Dios Es un padre Misericordioso Bonito eso Y de la fuente Y de todo Consuelo Eso hace Dios Con nosotros Que sabiendo Que no somos buenos padres Y buenas madres Y nos sigue amando Para que nosotros Tengamos la fe La confianza Y de poder decir Yo tengo Un padre Eterno En el enfoque De todo lo que queremos llegar Finalizando Para dar una buena aplicación Es Que la diferencia Entre los padres Físicos Terrenales Y la diferencia El padre Eterno Es Que nosotros Los padres Terrenales Fallamos Pero el padre Pero el padre Que es eterno No falla Ahí podemos Estar concluyendo Parte de la temática De la celebración Del día del padre Que bonito Que bonito es decirle Hoy A ese padre Que muchos Tienen Padre Perdóname Dios padre Perdóname Y ponernos a cuentas Para nosotros Poder hacer Usted Usted y yo Tenemos la tendencia Inconsciente Inconsciente A comparar La imagen De nuestros Padres Humanos Porque Esa es Lo que nosotros Somos Siempre hacemos Comparaciones Unos Porque tienen Papá Otros Porque no Concieron El papá Y nunca Ese papá Brindó Y aseguró La vida Que ese chico O esa chica Habrá de tener Por eso Hay que hablar De la paternidad De Dios Es eterno Y para siempre Y todas Estas situaciones Nos llevan A condicionar Negativamente Las barreras Emocionales De nosotros Los hombres Porque carecemos De amor Porque Carecemos De crianza De educación De formación De valores Queremos Que nuestros hijos Sean los mejores Pero papá Si no enseñamos ¿Cómo queremos Corregir? Esta pregunta Allá donde Tú estás Tú cumpliste O estás cumpliendo En el rol Que te tocó Como papá Solamente Piénsalo Y medítalo Y medítalo Nosotros Cumplimos Que hoy Nos examinemos Primeramente A la luz De Dios Pero que Una de las Grandes revelaciones Del Nuevo Testamento De la palabra De Dios Es que nosotros Veamos Y tengamos El Dios Eterno Que está Con nosotros Ese Padre Que con amor Eterno Te he amado Te he amado A ti Y a mí Él fue Quien nos dio El rol De papá Si engendramos Buenos hijos Mañana Vamos a tener Unos buenos padres Pero ninguna Pero ninguna Relación humana De amor Por grande Que sea Dejará satisfecha El alma De un hombre Mira que bonito Poder decirle Hoy A esa figura Paterna No por una fecha No por una celebración Más Sino por decirle Gracias a Dios Por ese papá Que tú me diste Que tú me prestaste Hoy ya muchos De nosotros No lo tenemos Pero no recuerdes Lo malo Del pasado Recuerda Lo bueno Recuerda Lo que esa figura Paterna Sembró en ti Y si no sembró En ti Pues este sea El momento Que este sea El día también De pedirle perdón Primeramente a Dios Y segundo A ese padre terrenal Aquí estamos de paso Y es lo que Yo quiero decir Nuestra necesidad De amor Es tan grande Que solo Él El imitador Incondicional El amor De Dios Nos lo puede suplir Que hoy usted En su corazón Usted pueda Decir Te amo Dios Que tú puedas Expresarle A ese padre Terrenal Si hoy lo tienes Te amo Papá Por darme La vida Es hoy No Por una celebración Pero es por decir Que el padre eterno Conociendo Conociendo nuestro padre Mira todo lo que hace Nos provee Nos da la victoria Nos sana Es el gran Yo soy En nuestro vencedor En nuestra justicia Y aún nosotros No somos buenos hijos Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Y se alarguen Los días De tu vida ¿De quién depende? De ti ¿De quién depende? De cada uno De lo que tenemos Gracias Dios Por ser mi padre ¿Cuántos podemos Decir lo mismo? Gracias Dios Porque tú eres Mi padre Creador De todos los cielos Y que gracias A ti Porque hoy Tengo vida Porque sé que tú Nos cambia Todo lo bueno Que he recibido De todo regalo Viene Es De ti Exprésale El amor A tu padre Hoy Y si no lo tienes Que por lo menos Tengas paz Y convicción En tu corazón Pero si te tocó Levantarte Sin una figura Paterna Este programa Es para ti Siembra amor Y recoger Recogerás Amor Y vas a ver Cómo Dios Todos los días De tu vida Te va a llevar A ser un mejor papá Y una buena mamá Pero hay que buscar Y caminar Como Dios Manda Que este programa Construyendo familias sanas En este día De esta celebración Del día del padre Traiga convicción Certeza Fuerza Y fortaleza Para tu vida No esperes a mañana Comienza Hoy Y si crees Que te podemos ayudar En la parte espiritual Y familiar Puedes comunicarte conmigo Al 317 4031 889 Pastor Renzo Ortiz Y juntos De la mano de Dios Lo podemos lograr Muchas y muchas bendiciones Y sigamos Construyendo Familia sana Para el mañana Gracias por ver el video Si no hay Gracias.